¡Gente! Bienvenidos a otro nuevo vídeo de YouTube. En este vídeo vamos a ver si sale rentable el hacer el sobre de 100 centuriones de SBC o si no sale rentable. Para eso vamos a abrir 10 sobres de 100 centuriones y vamos a ver si renta abrir el sobre o no. Antes que nada tenéis que saber que tenéis que entregar una plantilla de 85, una plantilla de 84 y otra plantilla de 83 de media. Que actualmente el hacerse el SBC de 100 centuriones cuesta 116.000 monedas. Vamos a ver si hay renta a gastarse las 116.000 monedas. Pack de 100 centuriones, amigos. El título dice mentira, la verdad. O sea, quiere decir en plan, no te aseguran ni un centurión. Entonces, abrimos este sobre y vemos si hay renta o no. Yo personalmente creo que no. Vamos al lío. Pinta feo. A ver, camina. MCD, Casemiro, que es muy pesado, ¿vale? Aquí lo importante supuestamente es lo que hay adentro, ¿vale? Aquí lo importante tiene que ser lo que hay adentro. Pero yo no confío mucho, la verdad. 100 jugadores. Borin y If. Vale, a ver, las medias ni tan mal, ¿eh? Por ahora, ¿eh? Las medias ni tan mal. Pero creo que no recupera las medias, ¿eh? También te digo. ¿Y hay algún centurión? ¿Hay algún centurión? ¿Hay algún centurión? Segundo sobre de 100 jugadores, amigos. No, 100 centuriones, supuestamente. 100 centuriones. Mi pregunta es, aquí puede tocar rico, ¿no? Que lo ornabas, ¿eh? Media 87. Vamos bajando de media. Este sobre tiene pinta de Neuhaus, amigos. ¿Vale? Por ahora nada, ¿vale? Pero claro, salen al final. Claro, maravilloso. Maravillosa jugada de Asports, amigos. ¿Hay algo? No. Es increíble, tío. Es increíble, tío. Es increíble, tío. ¡Oh! ¡Miller! ¡Let's go! Sobre de 100 centuriones. 80 jugadores únicos. ¿Cuál es la probabilidad de sacar a Mbappé en pantalla ahora mismo? Yo lo comento, por si acaso. Bueno, a ver, no está mal. A ver. Pero, vamos a ver dentro qué hay. ¡Centurión! Hostia, 90 y 85. Tú, vaya salto de 90 a 85. Tú. ¿Habrá centurión, amigos? ¡Centurión! No hay, ¿no? ¿El centurión tiene que salir aquí? ¿O más atrás todavía? Pues no sale. Pues no sale. Va, uno de Carmen apetece. Sobre de 100, amigos. Una más. Alemán. Defensa central. Rüdiger. Repetido. Venga. 87 de medias. Media de mierda. Eso quiere decir que dentro igual hay cositas, ¿eh? Vale. De medias voy a haber sido peor. ¿Hay centurión? ¿Hay centurión? ¿Hay centurión? De verdad. De verdad. Sobre de 100 centuriones. Llevamos Q4-5 y lo mejor que ha tocado ha sido un Milner. Un Milner y ¿qué más? Quizá. If. Primer if que sale. ¿Eso quiere decir algo? No creo, ¿no? Bien, 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 bien. ¿Quiere decir algo? Sí, que hay cositas. Bien. Oh, este openda tiene una pinta de revulsivo, gente. Tiene 3 y 3. Pero las teísticas son locura. A ver. Lewandowski. No está mal a las medias. Solo nos falta un centurión. No pedimos mucho. Un centurión. ¿Hasta el final? De verdad. De los p*** centuriones. De los cojones, tío. Es hora de 100 centuriones, amigos. Uno más, por favor. Solo pido que me toque un centurión. El peor. New House. Mi House, tío. Tío, de verdad. Dorarumba. Vale. Me gustan las medias. Bien. Bien. Me gustan las medias. Dime que sí. No tiene mucha pinta. No tiene mucha pinta. Es que es verdad, tío. Estás de la p***, tío. 100 centuriones, entre muy comidas. Porque el centurión no te lo asegura ni mucho menos. Luca. Media 88, amigos. Modric, Donnarumma, Laporte. Las medias no están mal. Centurión, va. Por favor. Si pedimos... Si yo pido a New House, amigos. New House. New House. No tiene pinta, ¿no? Bryce Méndez. Es increíble, tío. Sobre de 100 centuriones. Aquí no camina tampoco. Yo no he sido. Vale. Camina, camina porque es shift caminante, ¿vale? Pero... Cross. Por favor, centurión. Cualquiera. El peor. Dame el peor. Dame el peor. Gracias. Gracias. Me has dado el peor. Me la pela. Gracias. Enormes. Enormes. No sé si llevamos 7 sobres de 100 centuriones. Nos ha tocado el segundo ahora mismo. Qué vergüenza. Por favor. Uno más. No sé cuántos llevamos ya. Ya he perdido la cuenta. También te digo. Me sirve... 86 de media. Por favor. Por lo menos camina. Eso quiere decir que dentro podrá algo, ¿no? Dos shifts de mierda. Majares. No tiene pinta, ¿no, gente? Es que no puede ser verdad. Aquí lo tenéis. Aquí puede ser el icono. O héroe o algo. No tiene pinta, ¿no, gente? No tiene mucha pinta. Pajero. Tu madre de Dios, chaval. 86, 86, 84. A ver, yo confío en que haya un centurón. Un centurón. ¿Vale? Está al final, amigos. Y van a llegar, pues, otro pick de, yo qué sé, icono baby o medio. Alguna cosilla de esas. Gente, sobre de 100. Una más. Yo qué sé. Yo no he sido esta vez, ¿eh? Esta vez ha sido el chaval. Ledesma. 86 de media. Y no está mal. Fabinho Mendy. Es que mirad las medias, gente. Las medias son una mierda. Vete hacia la derecha. A ver si hay alguna cosilla decente, amigos. De haber, tiene que haber detrás de los platas, que eso me parece una mierda, ¿vale? A ver, bueno, a ver. Los saves no están mal, chavales. Ledesma, Ricardo Horta. Entonces, yo lo arredezco. Ojo. Solo de 100, no he sido yo. Ya lo sabéis. Y... Me sirve. Empezamos bien. Buenas medias, por favor. La caca, Dybala, Powa. ¿Vale? 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 ¿Dale? Y encima no hay nada. Vete a la mierda. Han sudado muchísima pereza. Esteis no. Messi. El de Ledesma. ¡Ostras! ¡Ya! A ver. ¡Oh, Bandai! ¿Qué? ¿Qué más hay? A ver, esto tiene una pinta de que hay un centurión que flipas, ¿eh? De los buenos encima. O sea, un Neymar no, pero uno de los buenos sí. ¿Vale? Amigos, sobre 100. Entonces, en esa plantilla, ¿qué cambiaremos entonces, gente? Quizás, ya que tiene mucha sería, lo que podemos hacer es Teo Hernández lateral izquierdo. Teo Hernández lateral izquierdo y meter a Tomori de central al tío. Colibali en pantalla. Sinceramente, nos apela muchísimo lo que se haga en pantalla. Lo importante es lo de dentro, porque hay cositas. Mira, 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 mira. Mira, mira, este es mi burst. Las cositas. globe. Ojo, ¿eh? Eh, no es mala carta globe, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Vale? Las medias son una mierda, gente, en verdad. Las medias son una mierda, pero bueno, lo compensa con este veñeder, ¿no? Es increíble, la deda, estoy hasta la p***, tío. La predicción no vale. ¿Sin predicción van a tocar cositas? Vale, a ver. Números de santos. Esto no quiere decir nada, amigos Esto no quiere decir nada, ¿vale? Mira las medias, tío Las medias, algo mejor Algo mejor las medias Dos ítems duplicados Poco repetidos, me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Joder, tío He visto naranja y me ha motivado, tío He visto naranja y me ha motivado, tío Y me toca el peor, tío Arnold, tío Iff Belga Openda, me gusta Muy buen revulsivo, tío Vale, tres Iffs Y Antonio Cruz, a ver Poco a poco A ver qué hay por aquí, amigos, seguimos Es que de verdad, me da mucha rabia, tío O sea, que cambien esto, por favor Que aparezca al principio Solo pido Que no me toque Ni Milner Ni Neuhaus Ni el Arnold ese, tío Vale Lo hemos saltado Si saltamos hay cositas Puede ser Vale, openda Vale, las medias es una mierda, ¿vale? Pero Eso quiere decir algo O sea, hay falta algo Baja media, ¿eh? Tiene que haber algo Sobre cien centuriones Toma Por eso chon Le voy a tocar cositas Ya veréis Hostia, pensaba que la paraban, tú Hostia, me cagado Tigo, si, paraban inglés Ojo Nada, pues vayan medias Tú vayan medios de mierda Eso quiere decir que hay cositas Baja media Va a tocar algo Harry Kane Pero no hay ninguno, tío Es que de verdad, tío Tío, me apetece un Mbappé Un Messi Un Cristiano Ronaldo Sí, uh Tío, ¿por qué no me toca Alguno de esos? Podría haber sido, pero no Pinta feo, la verdad Por favor, centurión Por favor, centurión Por favor, centurión Por favor, no pido mucho, tío Pido un centurión de mierda, tío Pido un centurión de mierda, tío Si no pido nada No pido nada Y no me lo da, tío Amigos, sobre cien centuriones Último El último nos dará una sorpresa, por favor Bueno A ver, la media está bien, Allison Por ahora chill Es normal Pero Gente, es una vergüenza, tío No, no, es que Es una vergüenza, tío Es que es una vergüenza, chavales Pues como habéis visto en el vídeo, amigos Hemos abierto 10 sobres de cien centuriones Y ha sido una tragedia Si queréis buscar jugadores que sean usables para vuestros equipos O centuriones Seguramente no rente hacerse este sobre Que es lo bueno Que el sobre expira en 5 días Por lo que Con las recompensas de FUT Champions Con los player picks que se hagan Etc, etc Podemos conseguir medias para nuestro club Y desde el club podemos meter Las medias en este SBC Para poder abrirlo en los totis, por ejemplo Conclusión Yo no recomiendo que hagáis este sobre Con jugadores comprados, ¿vale? Si tenéis el club lleno de medias Entonces puede ser una buena opción Pero no compréis jugadores para haceros este SBC Jugar FUT Champions Division Rivals Etc Conseguir jugadores Y cuando los tengáis en el club Si eso, los entregáis Así que amigos Si os ha gustado el vídeo Dadle mucho apoyo Y nos vemos en otro ¡Chao!